¿Qué nos puedes comentar de acuerdo a las peticiones que están haciendo estas personas? Bueno, efectivamente sí hay una queja ya formal. Bueno, esta queja la han presentado ante esta oficina, ante la Dirección de Protección al Ambiente. Y pues bueno, ahí lo que estamos viendo junto con el área de la Dirección de Vida y Transporte es modificar el tráfico vehicular. Ahí ver la posibilidad de modificar los horarios y señalamientos para que los transportes de carga se eviten pasar en las horas de las escuelas. Ahí alrededor, se han entendido que son tres escuelas las que están ubicadas en la zona. Y pues bueno, ahí la afectación de contaminación que generan el tráfico de estos vehículos, pues es dañino para la salud. Ellos ya presentaron también un estudio de las micropartículas que se generan y pues sí son altos los niveles. Entonces aquí lo que estamos viendo con la vida... Me dicen que ustedes vienen del Grupo Chirpancingo... Me dicen que ustedes vienen del Grupo Chirpancingo... Y vienen a visitar aquí al regidor o le vienen a hacer alguna petición especial. Tenemos una petición desde la anterior y desde principios, en enero que entró, en febrero que entró San Román, vinimos a renovar esta petición, a informarle de que tenemos este caso con los camiones que pasan entre las escuelas en la zona de Chirpancingo. Los camiones de la maquiladora están pasando todos los días, a todas horas, en horarios de escuela, frente a la escuela primaria. A partir de niños se les va a dar y es un problema de salud seria y de contaminación al aire. Entonces queremos que se eliminen estas rutas. ¿Y la solución no puede ser otra? ¿Tiene que ser que si le viene la ruta no puede ser que se resuelva con pavimentar las calles o algo así? No, porque estas calles están pavimentadas y el problema son micropartículas y las micropartículas vienen de la combustión de gasolina o petróleo o diésel. En este caso de diésel, porque los camiones, los tractotamiones de carga pesada son a base de diésel. Muy bien. Gracias. Gracias.